muy pero muy buen día mi gran familia de nuestro canal mario cardona más familias bienvenidos un abrazo gigante igualmente muchas bendiciones en nuestro deseo siempre de corazón a cada uno de ustedes que nos esté todo saliendo de la mejor manera bien esta semana gracias a la información que nos entregó el fondo de solidaridad pensional que es el que administra los recursos que tienen que ver con el programa adulto mayor pues nos están confirmando la fecha que iniciaba o que inicia el día viernes 12 de febrero pero pues ellos publican una información también que tiene que ver con el plazo que tienen nuestros abuelos para esa ese cobro de ese subsidio que corresponde al mes de enero del 2021 y que recordemos que cancelarán 80 mil pesos perdón por giro ordinario y 80 mil pesos por giro extraordinario entonces nos entregan ya la fecha inicial y la fecha final que la fecha final no la habían entregado y es la que yo les quiero compartir en este momento yo les voy a compartir mi captura de pantalla y así mismo pues vamos a mirar la información pues para que ustedes la conozcan para que sepan de primera mano qué es lo que nos está entregando esa información del fondo de solidaridad pensional como siempre los voy a acompañar acá desde esta parte cita para que nos sintamos acompañados y es la siguiente información encontramos aquí en el en la página web oficial del fondo de solidaridad pensional que es el que administra como les he dicho ustedes los recursos de nuestros abuelos y encontramos acá esta información vamos a darle clic y nos remite lógicamente allá a las redes oficiales acá nos está remitiendo directamente a lo que es facebook y nos dice lo siguiente dice recuerde la nómina de subsidios del programa colombia mayor correspondiente a enero del 2021 junto con el pago de la transferencia económica no condicionada adicional y extraordinaria los otros 80 mil ordenada mediante decreto legislativo número 8 14 del 2020 se comenzará a pagar a nivel nacional a partir del viernes 12 de febrero que era lo que ya habíamos visto y estará disponible para su cobro hasta el jueves 25 de febrero del 2021 inclusive su bienestar económico es importante no deje pasar las fechas para el cobro del subsidio entonces ya sabemos que mañana viernes 12 de febrero arrancan nuestros abuelos a cobrar y van hasta el día jueves 25 de febrero del 2021 recuerden que es importante que ellos cobren esos incentivos porque cuando dejan de cobrarlos eso sí tiene de particular este programa colombia mayor que cuando nuestros abuelos no cobran pueden perder ese subsidio incluso pueden hasta perder el cupo que tienen ellos asignado para estos recursos del programa colombia mayor importantísima esa información importante pues que sepamos que nuestros abuelos tienen esas fechas límites así como cuando nosotros nos entrega también algunas fechas límites para algunas cuestiones de familias en en acción pues me parece importante entregarles esto así como les entregué hace días la fecha inicial pues aquí ya sabemos entonces viernes 12 de febrero hasta el día jueves 25 de febrero de el 2021 para que nuestros abuelos nuestros vecinos los abuelos que están ahí en la cuadra en nuestro barrio pues les aconsejemos hasta cuando entonces acá viernes 25 hasta el jueves viernes 12 de febrero hasta el día jueves 25 de febrero de el 2021 para que estén ahí pendientes de esa información de mi gran familia me alegro mucho saludarlos no olviden darnos ese like que es tan importante en estos vídeos que hacemos con mucho cariño y pues ya quedamos ahí prevenidos para que le avisemos a nuestros abuelos viernes 12 de febrero hasta el jueves 25 de febrero cobro de colombia mayor pago ordinario y extraordinario por valor total de 160 mil pesos yo chao dios me lo bendiga cuídense mucho un abrazo y y